La superintendencia de administración tributaria vuelve a estar en el foco de la polémica luego de alquilar oficinas en la zona 10 por 28 millones de quetzales. Durante una citación con los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza, el jefe de la SAT, Carlos Muñoz, explicó que se arrendaron varias oficinas en el edificio empresarial Próceres Torredos por esa cifra millonaria. Esta no es la primera vez que la SAT arrienda por una cantidad ostentosa. En esta ocasión el contrato por 6.848 metros cuadrados se hizo durante los próximos tres años. El congresista de la UNE, Carlos Barreda, calificó de elevado el desembolso que se hizo. La SAT presenta una baja en la recaudación, se nos ha bajado la calificación de pitch ratings, continúa el desorden en las aduanas, pero aún así sigue rentando en edificios que son muy exclusivos, explicó Barreda. Raquel Zelaya, presidenta de la Junta Directiva de CIES, agregó que la institución tomó una mala decisión una vez más. Esa no es la prioridad y solamente se manda un mal mensaje a la población, concluyó. Hace unos meses se reveló el alquiler de seis pisos en el exclusivo edificio Dubai Center por 31.9 millones de quetzales.